¿Por qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué es la persona santa para sentirte mejor y saber que estás agradando a Dios? ¿O quieres ser lo que es la voluntad de Dios y estás triste por tus pecados o estás triste porque ofendiste a Jesucristo? Y Jesucristo tiene que ser la razón porque Él es la verdad, la única verdad por nuestros buenos deseos y por nuestra contrición. No nosotros, es Dios el que hace santos. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo hace santos Dios? Pues dice aquí el Evangelio que Jesucristo les da el Espíritu, el Espíritu Santo. Y el que lo escuche y crea las cosas que Él dice, ese será salvo y será santo. Y el que no, no lo va a hacer. Y cómo lo podemos ver, lo vemos hoy en la primera lectura que tenemos. Y es lo que debemos imitar. Los apóstoles les estaban prohibiendo predicar y hablar en el nombre de Jesús. Y ellos continuaban porque, dice la lectura, que el Espíritu Santo les dijo que fueran al templo. Estaban en la prisión, los sacó el ángel y les dijo vayan a predicar. Y fueron a predicar. Y no les importaba si los iban a matar porque no predicaban su doctrina. Predicaban a Jesucristo. Y no lo hacían porque lo querían, sino lo hacían porque el Espíritu Santo se los estaba inspirando. Pero los van a matar, no les importa. Van a estar muy contentos de dar la vida por Cristo. Y estamos ahora nosotros viviendo en una sociedad en que cada día están prohibiendo más hablar de la verdad. No se puede hablar de la ideología del género porque los multan a uno, como pasa en Canadá. Y hay veces que obligan a las personas y les dan muchos argumentos para que maten a su bebé en el vientre. Y les dan razones. Y a veces las escuchamos. Y hay otras veces que suceden divorcios. Y uno no dice, ¿cómo voy a vivir solo o sola el resto de mi vida? Pero no te puedes volver a casar. Estás casado por la iglesia. Pues me va a dar el divorcio. El divorcio es un papel que da el Estado y el Estado no es Dios. Y tenemos muchas razones para no seguir las inspiraciones del Espíritu Santo. Que no nos habla por un ángel, nos habla por la iglesia, nos habla por la tradición, por la revelación de Dios en la Escritura. Y tenemos que hacer lo que hacen los apóstoles. Cuando hay algo que comienza, siempre se comienza con mucha perfección y es un modelo. Vemos los matrimonios al inicio, la vida de una persona. Cuando empieza a ejercer una carrera, hay mucho entusiasmo. Pero después se van enfriando, se va haciendo rutina. Y la iglesia tuvo muchas bendiciones al inicio cuando el Espíritu Santo bajó en Pentecostés. Y tenemos que ver esas comunidades primeras, cómo tenían la caridad y cómo daban la vida por Cristo. Y ese debe ser nuestro modelo. Debemos de arriesgar todo para hacer la voluntad de Dios. Y aceptar a Jesucristo plenamente, como nos lo da el Espíritu Santo. Y ver las maravillas que Él va a hacer, como lo vemos en los hechos de los apóstoles. Que los amenazaron, querían matarlos. Y sí murieron mártires, pero cuando Jesucristo quiso. No cuando los jefes de la sinagoga y los fariseos querían matarlos. Tenía un momento y una hora. Y Jesús se lo predicó a Pedro. Le dijo, cuando eras joven, ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te va a llevar donde no quieres. Ya sabía que ibas a ser mártires. Y tiene una hora y un momento y un segundo en que se va a hacer siempre la voluntad de Dios. Tenemos que buscar eso, poner a Dios primero. Hacer su voluntad. Y ser consecuentes con la doctrina que nos da la iglesia. Con lo que nos inspira el Espíritu Santo. No con lo que se nos ocurre. O decir, es que no se puede, es difícil. No se puede y es difícil porque no hay oración. A veces pasan domingos y domingos y no vamos a misa. ¿Y cómo vamos a poder cuando Dios nos da la gracia? No con ángeles, sino con los medios ordinarios que son los sacramentos, la oración, nuestro estado de vida. Vamos a pedirle mucho a la Santísima Virgen que nos ayude, que seamos fieles como ella, que sepamos escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo y verlo en la iglesia para obedecer y ser fieles, aunque haya que dar la vida y haya que dar todo. Ella nos va a ayudar y vamos a poder seguir viviendo la Pascua con muchas bendiciones y respondiendo bien a las gracias que Dios nos da.